Esta lámpara es fácil de producir y la base es económica. Antes de hablar de la base, produciremos esta parte superior hecha de acrílico de buena calidad de 4 milímetros de espesor. Utilizaré una máquina de corte y grabado láser de 150 vatios, pero puedes hacerlo en cualquier otra máquina similar de corte y grabado láser. Bueno, les voy a recomendar la máquina de Elite Laser. Odio lavar en vacío, pero no se puede evitar lavar este acrílico. La base de la lámpara cuesta $1700 en promedio. Comenta en esta publicación con yo mismo te enviaré el enlace para comprar esto. Recuerda, solo cuenta si escribes en mi publicación en Instagram. La que uso ahora tiene control remoto. Es un poco más caro, pero te enviaré el enlace de la versión sin control remoto con el mismo precio mencionado. Mira el resultado. El costo de producción es de aproximadamente 35 colos. Vi a mucha gente vendiendo estas lámparas por alrededor de 150, lo que genera un beneficio muy, muy bueno. La gran ventaja es que es extremadamente fácil cambiar la parte de arriba. Lo único que debes hacer es tirar y listo, ¿verdad? Por cierto, ¿cuánto cobrarías por esta lámpara?